Y seguimos con más informaciones, la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados concluyó en que en el contrato de venta de los terrenos de Duquesa nunca pasó por el Congreso Nacional. Yarilis Calcaño nos acompaña en directo y nos cuenta que según reveló el presidente de dicha comisión, el expediente ya fue remitido a la Procuraduría. Yarilis, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y ciertamente después de una larga espera, finalmente el presidente de la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados reveló que en el trabajo de investigación realizado no hay indicios de que el contrato de venta de los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa haya sido refrendado por el Congreso Nacional. Es por ello que aseguró que ya la Procuraduría General de la República ha sido apoderada del caso para que sean ellos quienes profundicen las investigaciones y determinen si ciertamente hubo falsificación de las firmas en la Secretaría General Legislativa. Hemos determinado que ni llegó aquí al Congreso, a la Cámara de Diputados, ni tampoco llegó al Senado, por lo que nosotros nos desprendemos de ese contrato y lo pasamos a las autoridades correspondientes para que ellos sean los que determinen lo demás, si hubo falsificación o si no hubo. Ya nosotros hemos pasado esa parte. Y es que a raíz de las recientes declaraciones de uno de los dueños de la empresa defendiendo los títulos de propiedad, algunos congresistas son partidarios de que se esclarezca la propiedad de los terrenos del vertedero de Duquesa y advierten que el Congreso no puede ser cómplice de irregularidades. Lo malo de todo este caso es la falta de institucionalidad que se exhibe porque que haya todavía duda y que prontamente, en unos segundos, no se pueda determinar si es cierto o no. Por ejemplo, si no consta aquí, en los archivos de la Cámara de Diputados, el Senado de la República, sencillamente no es verdad, es falso. El Congreso tiene que dejar claro que si la Comisión de Contratos trabajó, aunque se denunció que se falsificó la firma de la Secretaría General de la Cámara, eso tiene que agilizar o abrirse una investigación seria para que no quede duda. Yo entiendo que esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, esto hay que investigarlo porque es grave de lo que se está hablando. Se está hablando de falsificación de firma y de todo. En las próximas horas se espera la llegada a este Congreso Nacional de un conjunto de organizaciones sociales quienes también vienen en busca de respuestas sobre la propiedad de los terrenos de Duquesa. Es toda la información desde el Congreso Nacional. De esta manera, retorno contigo.